Grrrr. Realmente no debería sacar la basura por la noche. Oye tú, ¿qué pasa con esa sonrisa coja en tu rostro? ¿No crees que me da miedo? Mira, ella habla normalmente. No da miedo. Los dinosaurios y los humanos coexisten pacíficamente en nuestra era moderna alternativa. Una noche, Yuma conoce a la salvaje T-Rex, Chiro. Sigue la vida de Yuma y el mismísimo Cretácico, Chiro, mientras pasan sus días juntos. Eres una chica. Deberías tener cuidado al caminar por la noche. Ah, cállate. Mírate. Soy Chiro, un T-Rex. Los T-Rex son los SARS más fuertes y aterradores que hay. Su nombre es Chiro. Lindo nombre. Lindo cómo. No es lindo. Soy Yuma. Publicado por primera vez en octubre de 2014. Este uno solo, bueno dos, ya que hay dos libros, fue publicado por Seven Seas. Hay dos volúmenes, 28 capítulos de esta comedia, romance, ecchi, fantasía, manga, shounen. También conocido como T-Rex Nakanojo, o Ela es un T-Rex. ¿T-Rex? Hay básicamente cuatro personajes en el manga. El T-Rex, Chiro, su amiga, la velociraptor, Trisha y dos humanos. El personaje principal, Yuma, y su amiga, Yora. Yo también le tengo miedo a los ratones, ¿sabes? Ese es un lado femenino de ella que nunca esperé. Me comí un ratón una vez y me destrozó el estómago. No pude moverme durante tres días. No te los comas. El manga está dibujado un poco más crudo, pero solo hay dos volúmenes y no creo que se convierta en anime nunca. Pero es una lectura divertida y una versión diferente del género de las chicas monstruo que se ha publicado antes. Gracias por ver el video.